¡Ya! ¡Ya! ¡Sale! 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 ¡Eso! ¡Así se ve! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Ahora! ¡One! ¡Two! ¡One, two, three! ¡Go! ¡Ahora! ¡Sale! 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 ¡Como dicen! ¡Feliz muy feliz! Tan feliz que quiero guitar de emoción Canta el corazón Eres dulces tus labios Y húmedos tus ojos que desean Amor mío, venga, cérate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió que pasó que pasó primer beso primer beso primer beso primer beso primer beso primer beso es un minuto cuarenta y tres